muy buenas a todas y a todos bienvenidos yo soy cristina radován y os hablo desde mi estudio en barcelona y os cuento que estoy súper contenta por poderos presentar por fin mi tercera colección con estampería arctic en antarctic arctic en antarctic viene con muchísimos complementos que os voy a mencionar a continuación atención porque hay cosas nuevas colección de papeles 22 diseños en 10 papeles a doble cara en tamaño 30 por 30 y 20 por 20 arctic en antarctic es una colección que viene llena de mensajes que seguro que vais a ir descubriendo a medida que vayáis viendo la colección los mensajes los transmiten en gran parte estos animales de poder que tanto me gusta utilizar en mis colecciones en esta ocasión estos animales tan potentes como son el oso polar como pueden ser el lobo la ballena en los pingüinos y vienen todos acompañadas con sus crías esto nos da un mensaje muy importante de cuidar lo que viene de cuidar el hoy para que tengamos un futuro y lo hace de una forma muy muy tierna y bueno mundo pues espero que os haya gustado la presentación que podéis disfrutar muy pronto de arctic en antarctic en vuestras tiendas en vuestras casas y talleres y no dejéis de compartir vuestros trabajos en redes sociales porque nos encanta de verdad ver vuestras versiones muchas gracias por haber llegado hasta aquí yo os mando un abrazo muy caluroso desde aquí desde el frío polar y nos vemos muy prontito adiós y